Hola, buenas tardes. Estamos en la sala 24 horas de la Red Sísmica Nacional. Beatriz Gaito, técnico de la Red Sísmica Nacional, Borja Rodríguez y Alejandra Sánchez. Vamos a hacer un directo para informar sobre los últimos terremotos que se están ocurriendo en la zona de Granada. Porque desde principios de diciembre de 2020 se están registrando una serie de terremotos y nuestra compañera Beatriz nos va a informar de toda esta actividad sísmica. ¿Y qué está pasando en Granada? Pues en Granada, como gran parte de la población de la zona ha sentido, se están registrando muchos terremotos. De hecho, unos 500 desde principios de diciembre. Y de hecho, la noche pasada se han registrado tres eventos de magnitud mayor que 4. el mayor ha sido de magnitud 4.5, que ha sido sentido en general por la población de la zona e incluso han causado algunos daños. Estos eventos podemos considerarlos de magnitud moderada. Y la cuenca de Granada es una zona sísmicamente muy activa. De hecho, si vemos la sísmicidad, un mapa de sísmicidad general de la península ibérica, en la zona de Granada se han producido a lo largo del tiempo diferentes terremotos. Y esta zona, según el mapa de peligrosidad sísmica, tiene una alta peligrosidad. Incluso es una de las zonas con mayor peligrosidad de toda España. Entonces, los terremotos que están sucediendo tienen magnitud moderada. No se puede descartar que no ocurra uno de mayor magnitud, con mayores efectos para los edificios y la población. Y lo que es muy importante saber es qué hacer en caso de terremoto. Antes, durante y después del terremoto. Antes del terremoto hay que estar preparado. Tenemos que preparar la casa de manera que, si tenemos objetos altos que puedan caerse ante la vibración del edificio, pues los sujetemos. Si estamos en una zona sísmicamente activa, como la cuenca de Granada, pues a lo mejor nos conviene tener un pequeño botifín en casa, linternas, por si se va la luz con el terremoto, radio o un silbato, en caso de que nos quedemos atrapados, poder hacer sonidos para llamar la atención. Después, durante el terremoto, es muy importante protegerse. Hay que estar en una zona segura. Si sentimos el temblor y estamos dentro de casa, pues hay que resguardarse bajo un objeto resistente, una mesa robusta, el quicio de una puerta. Y si vemos que podemos salir con seguridad a la calle, es conveniente salir a la calle y permanecer en un espacio abierto donde no nos pueden caer cascotes, cornisas, ni ningún objeto que se pueda desprender de ese movimiento. De hecho, la población de las zonas afectadas, de Santa Fe a Tarfe, ha actuado muy bien esta noche porque muchos de ellos han salido a la calle. Y después del terremoto, pues si la sacudida ha sido muy fuerte y vemos que puede haber desperfectos en el edificio, es importante cerrar las llaves del gas por si hay alguna fuga y si vemos que nuestra casa está gravemente dañada, pues no regresar a ella, no entrar en el interior para protegernos. Y desde, según el catálogo sísmico que tenemos en el EFN, tenemos constancia de terremotos históricos, el más antiguo del que tenemos constancia ocurrió en 1431 en Granada y afectó a la estructura de la Alhambra. Y su intensidad, que son los efectos que puede generar en los edificios, objetos y personas, pues se establece entre 8 y 9, es decir, un terremoto destructivo. Así, es el más antiguo, el más virulento de la zona, lo tenemos datado en 1884 en Arenas del Rey. También fue destructivo, incluso hubo 839 víctimas mortales. Toda esta sismicidad está relacionada con la tectónica a la que está sometida el sur-sureste de la mísula ibérica, donde se sienten las deformaciones y rupturas por la convergencia de las platas euroasiática y africana. Esa convergencia es constante, vivimos en un planeta dinámico que se mueve continuamente y esas fuerzas hacen que se deformen las rocas, de hecho, por este motivo, existe toda la cordillera de las véticas, que son deformaciones de la corteza terrestre, y también ocurren rupturas del terreno, los terremotos que son los que llegamos a sentir en nuestras infraestructuras. Otros terremotos significativos en la zona han sido la cuenca de Baza en 1531, también con una intensidad mayor a los que estamos registrando durante estos meses en el IGN, con intensidad entre 8 y 9, y en 1804 en otra cuenca, en la cuenca de Darias, también destructor y que generó 407 víctimas. Los más de 500 terremotos generados desde el mes registrados por el Instituto Geográfico Nacional desde principios de diciembre, su intensidad máxima ha sido estimada en 6, es decir, ha sido levemente dañino y percibido a un amplio porcentaje de la población. Estos terremotos de magnitud moderada no significa que liberan energía, pero no podemos afirmar que no se vaya a generar uno de magnitud mayor y que genere mayores efectos y daños, ya que por el conocimiento de registros históricos que tenemos y registros instrumentales, sabemos que en esta región se vean dado terremotos de mayor magnitud y con mayores intensidades que han afectado gravemente a esta zona. Con lo cual, es muy conveniente que la población esté en alerta, pero sin tener pánico, que esté calmada, pero sepa cómo reaccionar cuando siente un movimiento fuerte generado por un terremoto en la zona. Siempre, pues recuerdo brevemente lo que acabo de decir, sobre todo, protección, protegerse dentro de casa, bajo un sitio o salir a la calle. Vale, os voy a ir pasando varias preguntas que nos hacen los usuarios para que podamos ir respondiendo. Mira, nos pregunta Juan, ¿se puede predecir un fuerte terremoto? Bueno, pues es una buena pregunta, porque sería muy conveniente poder predecirlos, pero por el momento no hay ninguna agencia que pueda predecir los terremotos. Podemos saber dónde va a temblar, dónde se van a producir estos terremotos, porque se suelen producir en las zonas donde ya se han registrado terremotos en la antigüedad. Eso sí lo sabemos. Los sismólogos llegamos a saber que va a haberse nitidad y de cierto tipo en una región, es decir, como los médicos, que saben qué persona va a tener una jaqueca, pero no se puede predecir usted va a sufrir una jaqueca el próximo viernes y de tal magnitud. Nosotros no podemos decir si determinar ni predecir qué tipo de terremoto y de qué magnitud se va a producir en un día concreto, pero sabemos que en zonas con alto riesgo sísmico se pueden generar terremotos de orden de magnitud. Vale, otra pregunta que nos parece muy interesante. ¿Puedes explicar la diferencia entre intensidad y magnitud? Hay gente que lo confunde y piensan que es lo mismo. Por supuesto, nosotros los sismólogos cuando describimos un terremoto le ponemos dos parámetros. Uno es la intensidad, que son los efectos que ha tenido el terremoto en los objetos, en los edificios y en las personas. Es decir, si las personas que estaban durmiendo se han despertado, por ejemplo, si lo ha sentido gran parte de la población, solo un cierto número pequeño de personas, o si ha habido grandes daños en los edificios, si los objetos han vibrado levemente o por el contrario, se han caído muebles pesados. Eso es la intensidad. La escala de intensidad que utilizamos tiene 12 grados, del 1 al 12. y se especifican números romanos y da idea de los efectos que ha tenido el terremoto. Dependiendo del lugar en el que nos encontremos y se hayan descrito los daños, va a tener intensidad diferente. Por el contrario, la magnitud es un parámetro único. Cada terremoto tiene su magnitud y es una medida de la energía que ha liberado el terremoto, del tamaño de la ruptura que tiene ese terremoto. Y por eso muchas veces decimos los dos parámetros. La magnitud, es decir, el tamaño, la energía que ha liberado y es única para cada terremoto y la intensidad, que es el efecto del terremoto en las personas, objetos y edificios. Espero que haya respondido a la pregunta. Vale. También nos comentan si hay programas que puedan predecir los terremotos. Igual que... No, no hay programas que puedan predecir los terremotos. Podemos saber características de los terremotos pasados, saber la dinámica terrestre de más superficie, toda la dinámica y se puede ver qué movimientos va a haber. Pero predecir el terremoto y saber el lugar, día y hora en concreto y tamaño del terremoto no se puede predecir. No hay programa que pueda hacerlo. De momento. Vale. Nos preguntan también básicamente algo parecido. ¿Qué probabilidad hay de que haya uno más grande? Pues la probabilidad exacta no la sabemos pero no la podemos descartar. Por eso incido en la protección continua de la población. Vale. Y nos preguntan también... Ah, de hecho respecto a esa última pregunta un dato que puede dar idea de que no hay que bajar la guardia ante los terremotos y que habiendo uno de magnitud moderada no podemos descartar que haya uno mayor es el ejemplo de Lorca. El terremoto de Lorca que casi todos nosotros conoceremos ocurrió en 2011. El 11 de mayo de 2011 a las 5.05 de la tarde ocurrió un terremoto de magnitud 4.5 y dos horas casi dos horas después ocurrió el terremoto de 5.1 que generó grandes daños y alguna víctima en la ciudad de Lorca. Ese es un claro ejemplo que aunque haya en casos en que haya terremotos de magnitud moderada no podemos descartar que pueda haber uno de mayor magnitud y sobre todo en esta región en la conca de Granada donde sabemos que por el catálogo de terremotos que tenemos que ha habido terremotos más destructivos que los que estamos registrando hasta el momento. Vale. También nos pregunta Álvaro si estos terremotos pueden afectar a la altura de las cumbres de Sierra Nevada. Qué difícil. Pues a ver en los terremotos se producen deformaciones la ruptura produce deformaciones estos terremotos son muy someros y que puede haber algún pequeño cambio en la altura del suelo pero estos terremotos de magnitud moderada no generan grandes desplazamientos del suelo. Vale. Y también nos preguntan que está habiendo muchos terremotos poco profundos porque es así porque quedan a menos de 10 kilómetros. Exacto. ¿Cuál es la razón? Pregunta. Pues porque se trata de terremotos o rupturas del terreno bastante superficiales. son terremotos que ocurren en la corteza superior en los primeros kilómetros de la superficie de nuestro planeta. Entonces, sí, bien es cierto que en Granada se han registrado terremotos profundos y de hecho muy profundos hasta 600 kilómetros de profundidad. Esos terremotos aunque tengan una magnitud moderada como estos o incluso mayor generarán menos daños y serán menos percibidos por la población que estos que son muy superficiales. Vale. Y también nos preguntan si hay un terremoto y el edificio tiene 5 plantas ¿es mejor estar en la primera planta o en la quinta? Pues depende del tipo de terremoto se va a sentir más o menos en la primera o en la quinta planta pero claro a la hora de evacuar el edificio es mejor estar en la primera y salir rápidamente que estar en la quinta y bajar por la escalera siempre por la escalera no hay que utilizar el ascensor en caso de terremoto. Vale. También nos preguntan ¿con qué se mide la magnitud y con cuál la intensidad? ¿Se podrías explicarlo? Muy interesante. La magnitud se mide con los sismómetros. La magnitud es la medida de la energía y se calcula por la amplitud del registro sísmico que están registrando los instrumentos que tenemos repartidos por todo el territorio. Y la intensidad se calcula por los formularios que nos envía la población reportando los daños como lo han sentido y también yendo a la zona. Por ejemplo compañeros de la red sísmica se desplazaron a la zona de Granada el fin de semana y estuvieron midiendo los daños que había en la zona de Santa Fe en Atarfe y todas las poblaciones alrededor para catalogar los daños que había que ha habido generados por el terremoto que hubo en el sábado. Muy bien. También nos preguntan en qué influyen los kilómetros a la intensidad o no influyen en nada. Los kilómetros supongo que los kilómetros de profundidad se refieren. Pues influyen bastante porque un terremoto de un tamaño dado de una magnitud dada si es superficial va a generar mayores movimientos en la superficie donde vivimos nosotros y tenemos nuestros edificios que si el terremoto de ese mismo tamaño ocurre a mayor profundidad la energía que libera la ruptura se atenuará según se propaga. Igualmente sentiremos menos los efectos de los terremotos si estamos lejos que si estamos muy cerca del epicentro. Y nos hacen otra pregunta. ¿Cuanto más tiempo pase entre terremoto y terremoto mayor será la magnitud e intensidad? Pues eso no es difícil saberlo porque eso no no sigue unas pautas homogéneas y no ocurre lo mismo en todos los sitios. Eso no 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 sea así. Nos pregunta también Carolina de qué magnitud en esta región ha sido el terremoto con mayor intensidad no en esta serie sino en general en la región de Granada. Ya lo has comentado antes. un poco los terremotos más significativos el más virulento el de 1884 de Arenas del Rey que fue destructivo y con más de 800 víctimas. nos preguntan ¿se puede saber si la actividad sísmica ha cesado o se debe estar en alerta? Se debe estar en alerta porque ahora mismo desde la sala de al lado donde están los analistas localizando 24 horas los terremotos se ha registrado en el visor del Instituto Geográfico Nacional se puede ver que el último terremoto en esta zona ha ocurrido a la 1.06 con magnitud 3 con lo cual la serie sísmica continúa no sabemos cuándo va a parar no sabemos cuál va a ser la máxima magnitud que vamos a registrar. También nos pregunta Alejandro ¿en qué momento es mejor decidir entre quedarse en casa o salir a la calle? Pues el mejor momento yo creo que es si se puede salir a la calle con seguridad mejor salir a la calle y si no no ves seguro salir a la calle quédate en casa protegido bajo un mueble robusto no un mueble que te pueda caer encima sino una mesa o algo robusto que te pueda proteger de la caída de objetos o trozos de material. Y nos pregunta Juan también ¿qué magnitud se considera moderada y cuál grave? A ver la función de las cartas. Pues a ver grave si lo asociamos a lo vamos moderada son este tipo de magnitudes de 4 pero un terremoto de magnitud moderada claro grave lo asocias ya más a los efectos entonces puede ser un terremoto de magnitud muy grande de magnitud 8 que si ocurre en Alaska en una zona donde no haya mucha población su intensidad sus efectos van a ser muy pequeños con lo cual no va a ser grave va a ser un terremoto grande pero no grave y en cambio por ejemplo me remito al ejemplo de Lorca otra vez un terremoto de magnitud 5.1 pues no es una magnitud muy grande dentro de la escala de magnitudes pero generó el colapso de algunos edificios y algunas víctimas se vea un terremoto superficial también y entonces puede ser grave vale nos preguntan también si hay antecedentes de una serie sísmica de estas características en la zona pues esta zona ha tenido sismicidad a lo largo de los años y que se suelen registrar terremotos de vamos quizá de así tan seguidos con estas magnitudes como los de anoche ahora mismo no lo recuerdo exactamente pero vamos esta sismicidad entra dentro de la normalidad en la zona porque es una zona recuerdo sísmicamente muy activa vale también nos preguntan si se sabe a qué estructura geológica está asociada a esta serie sísmica no sé si nos podrías dar esos datos ahora pues a la falla exacta no lo puedo ahora mismo no puedo darlo pero en la zona no sé qué es el mapa pero la cuenta de Granada tiene diferentes fallas el terremoto del sábado hemos calculado su mecanismo focal es decir cómo fue la ruptura y tiene una componente principal de falla normal y coincide con las fallas con la estructura de las fallas de la zona y entra dentro de la dinámica de la tectónica de la región y la geología nos pregunta Inma me han comentado que en Granada no puede haber terremotos muy grandes porque las fallas que hay aquí no son muy grandes es verdad pues a ver en principio las fallas claro se tiene el terremoto es una ruptura entonces se ve con la falla si las fallas están acotadas ese sería el límite del tamaño del terremoto eso sí un terremoto puede que rompa más terreno que el que tiene la falla y y aunque no sea un terremoto el que ocurra de gran magnitud puede generar bastantes daños al ser superficial que es el caso que estamos viendo en en esta semana con terremotos de magnitud moderada pues un porcentaje muy alto de la población está sintiendo esa vibración incluso han llegado a haber algunos daños en la zona dependiendo de donde esté situado el edificio también incluye mucho la estructura superficial vale y después tenemos alguna otra pregunta pero similar a las anteriores pregunta más que nada la posibilidad de que se produzca un terremoto de mayor intensidad en la provincia pero claro es lo que he dicho he estado comentando hasta ahora hemos tenido terremotos moderados pero esto no descarta que no pueda haber uno de mayor magnitud y entonces lo más importante al vivir en una zona sísmicamente activa hay que saber qué hacer en caso de terremoto remito al folleto de la página web del Instituto Geográfico Nacional para que veáis qué hacer antes durante y después del terremoto aunque hayan ocurrido terremotos y pienses a otro más es importante mantenerse alerta y salir a la calle o protegerse dentro de la casa para no sufrir daños y nosotros seguiremos localizando los terremotos las 24 horas del día para seguir dando información sobre esta serie sísmica muy bien pues tenemos alguna otra pregunta ¿cómo se llama el fenómeno que origina la formación de una nueva falla? y también nos preguntan si puede producirse un terremoto bastante más potente de manera inmediata pues es sí pues lo que origina una falla al final la falla es como la superficie de ruptura el terremoto es la ruptura el terremoto es el es el fenómeno de que se el fenómeno de ruptura de la tierra vale bueno pues vamos a ir vamos a ir cerrándolo ya muchas gracias a todos por conectaros y de nada aquí en la red sísmica estamos a disposición del que quiera con información en la página web o para cualquier cosa para dar el servicio público muchas gracias muchas gracias gracias a todos gracias 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 Gracias.